Música Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Música Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Música Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Música Santa Mora que tiene la Santa Mora que a toda hora llora que llora Música Yo sufro por esa gitana y esa gitana por otro llora Música Recorriendo los caminos veo la luz de tus ojos Música Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Gitana ven a mis brazos que tengo un beso lleno de enojo Santa Mora Santa Mora Ahora llora que llora Música Santa Mora Ahora llora que llora Música Santa Mora Ahora llora que llora Donde quiera que voy yo te veo a ti, te la pasa llorando, no eres feliz Santa Amor, ahora llora que llora, llora y llora, pero que llora y llora, ahorita Santa Amor, ahora llora que llora, si tú vienes conmigo te prometo nena Amor, 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 te voy a dar Santa Amor, ahora llora que llora, no quiero verte sufrir, yo te voy a hacer feliz Santa Amor, Santa Amor, ahora llora que llora Santa Amor, ahora llora, 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 llora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.